Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video y vamos a jugar un ratito a Plantas vs Zombies Este es un nuevo minijuego en el canal Tengo un nuevo minijuego que es Plantas vs Zombies Le he subido un nuevo, es nuevo Y hace mucho que no lo juego, así que yo digo, bueno pues aprovecho O sea, cada minijuego que no juegue lo aprovecho Ok, una planta Los Zombies han salido de las tumbas Eh mira, hay un zombi abuela Creo que diablos Otra flor Otra Ahí hay Ahí parece Oh no, voy a ser devorado La nuez Eh, los Zombies no son plantas ¿Qué sentido tiene? Juego Jugador Ok, voy a poner el nombre Juego Jugador Juego Jugador Tantos brusos Ostras chaval Los Zombies han salido de las tumbas casa Casa de MiguelGamer54 Uy Ahí me tienen, no tienen pelo ¿Pero qué? ¿Por qué pelo? Ok, puedo poner mi planta en donde sea Y lo pongo aquí Bien hecha También puedes usar Si quieres hacer Poco los ojos para cogerlos Ok, ahí pongo otra Que los hombres no se vienen a tocar Ok, ah verdad porque Si no Aquí puedes hacer Los ojos Mira Que raro Rimer es calvo Un calvo Y aquí pongo otro Y ahora contra el 3 Bien, 2 Hombre, este es el primer nivel es fácil Este es el primer nivel Ok Un girasol ¿Para qué sirve? Proporciona sol Ah, un generador de soles Pues muy bien ¡Uff! Este, jugar Ah no Jugar Si no es un estribuñijo Yo no entiendo Para qué te lleva Ok O si más terreno Los girasoles son plantas importantísimas Pero él va a plantar al menos 3 ¿Y qué hacen? Y qué hacen Ah, Regineo Azulis Ah, pues Esta planta está bien, eh Voy a poner dos líneas Para que me dé mucho más No, que no vengas No, que no vengas No, que no vengas Que ya tengo las dos líneas Ok, ahí viene otro zumbi Ok, ahí viene otro zumbi ¿Sabéis que dan más los soles que quien les ha habido? Qué raro Ok, ya tengo para 13 Guisantes No, que no vengas Mira, tío, una bandera Queremos cerebros Como cara de loco Porque está muy loco ¿A qué velocidad de la rola? ¿Qué es esto? Peta Z Es como una cereza Peta Cereza Peta Cereza Explota y acaba con los zombies de una arena Esta es la velocidad Y dirección del viento Según el servicio climatológico Es ahora Y dice el cálculo ¿Cómo es que un hombre Que hace eso? Falla por 76 centímetros A 2000 metros Bueno, más información Excepto Que no puedo Aquí voy a desbloquear algo ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tiene esta noise? Un zombie con un cono Es el zombie con un cono 25 Ah, sí, es lo mismo No vengas, gorda, maldita Maldita borra Ok, tengo para mi primer guisante Ay, no, no lo creí Ya igual Yo voy a hacer dos líneas de sol Pero bueno ¿Hacemos un patrón? Hace mucho que no hago un patrón Ok Matarlo Aquí Aquí hay otro Y no me he dado cuenta Creo que eso no se mueve No se mueve Muérete Ahí Uy, si Si cruzan esos carritos ¿Qué pasa? Ok A ver, a ver ¿Polemos la petaceta? ¡Ostras! ¡Pero! Ah, porque si Explota este cerezo ¡No me he ¡Suscríbete al canal! 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 y creo que ya se va a acabar el vídeo así que lo voy a ir despidiendo por aquí adiós a quitar las plantas que no querrías poner qué hay que hacer un jugo de bolos son como los bolos que es que aquí se mueven todos un golpe una luz roja a ver lo pongo ah explota le reventó la cabeza explota me explota me exploooooo pum toma ok y está un patrón va por ahí no casi le da que hay que darle por aquí mejor vamos con vamos con la petacita con el petanuez cascanueces y pum con mis puto cuatro dos líneas ok entonces es muy potente la explosión aquí pa un mapa y pum no petazeta cuidado solo explotó uno en serio que estafa que es el próximo gran horta de zombies petazeta ayúdanos ah lo explotó tres líneas creo que vienen vienen que nos vienen los zombies que nos ven zombies te dejes ¿dejes esto una mina una mina patatatatapum 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 mira que es loco ay no hay un nuevo zombie ay no el zombie de aqueleta es el odio me da muchos recuerdos esos qué es esto qué va ok hay que ponerse el primer inquisante creo que ya se va a acabar el tiempo de mi movisem así que lo vamos a seguir dejando por aquí espero que les haya gustado este video si les ha gustado el video de dejar un buen like y suscribiros a mi canal adiós